En las últimas horas, las cámaras del Halcón Santos, ubicados en la emergencia del Hospital General del Sur, captaron los siguientes hechos noticiosos. Atropellado resultó el ciudadano Mauricio Mendoza, de 66 años de edad, luego que un carro lo arrollara por venir peleando vía. El afectado expresó lo siguiente. Lo vinieron a tirar aquí al hospital y lo atropelló el carro, es complicada la situación. Coméntenos con sus propias palabras, ¿cómo fue el accidente, mi hermano? No, yo vengo a trabajar, ¿verdad? Vengo por mi vía y el carro por venir peleando vía con otro conductor, entonces él fue el que me atropelló y esto es... ¿No fue digno de pararse, Barba? No, ni siquiera, entonces... ¿Y estaba tirado en la calle, usted tirado en la calle y lo recogieron? Sí, en la calle y otros amigos me levantaron, otros vendían a trabajar. ¿En carro particular lo vinieron a dejar? Sí. Complicada la situación, no pudo pararse, pero ¿tienen números de placa ustedes, anotaron ustedes? Sí, hay, hay números de placa. Oye, para que así podamos saber, extiéndalo bien, miren ustedes, ahí está el número de placa, la placa del carro que lo accidentó a él, es enumeración HBD 2220. Ahí, ese es el conductor, el conductor se llama Luis Hernández, hasta el nombre tienen, miren, hasta el nombre consiguieron, donde están poniendo la denuncia que realmente se haga cargo de los gastos. Pues miren ustedes, es complicada la situación. ¿Qué le dijeron los doctores, mi hermano? Coméntenos. Tengo que estar comprando unas inyecciones para... Inyecciones para los dolores y todo eso, va a estabilizarse. Sí, para los dolores. Y el dinero también para venirme a estar lavando las heridas. Las heridas. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio Mendoza. Mauricio Mendoza, ¿cuántos años tiene Mauricio? Un poquito, 66 años. 66 años, mire, ya de la tercera edad, es complicada la situación, pero estamos nosotros presentes para poder informar todo lo que pasa, lo que acontece. Con graves heridas resultó un ciudadano, quien presuntamente fue atropellado por un carro en el sector del banquito San Marcos de Colón. Miramos los detalles, la situación de lo que está pasando en estos momentos, miren ustedes, complicado, complicada la situación. Ayúdale, mi hermano, ayúdale ahí, por favor, rápidamente la camilla ahí, rápidamente la camilla para poder trasladarlo rápidamente hacia adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur. Viene totalmente herido, totalmente herido, totalmente herido, totalmente herido. Ahí miramos ya, ayudando, metiendo mano, metiendo mano para poder trasladarlo adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur y así poder atender a esta persona. Viene vaciándose en sangre, miren ustedes, ahí, agárralo ahí, mi hermano, agárralo ahí, ahí. vamos vamos rápido vamos rápido vamos rápido vamos rápidamente ahí para poder ayudar a esta persona que viene totalmente mal vamos rápido vamos rápido y ayudándole fuerte viene demasiado en sangre miren rápido vamos rápido vamos rápido ahí miren ustedes es complicada la situación donde en estos momentos estamos para poder dar la información correspondiente nos lo trasladaron rápidamente en este pico color blanco es complicado pero bien ahí miramos los detalles miren ustedes complicada la situación desde donde lo trae mano desde donde lo traen del lado del banquito de san marcos de colón que le pasó a el accidente un carro lo atropelló miren ustedes ahí miramos los detalles la información miren a las cámaras del alcón santo se presentó el ciudadano lorenzo escalante denunciando la falta de medicamento en la farmacia del hospital general del sur y expresó lo siguiente nos encontramos aquí en el hospital general del sur donde siguen en las denuncias correspondientes aquí verdad el padre de familia está obligado a hablar no quiere quedarse callado porque no le dieron una receta donde llegó ahí a poder traerla y no 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 le dieron nada es complicada la situación pero vamos a escuchar las palabras de él cómo está la cosa mi hermano comenten buenas noches señor bueno uno viene aquí al hospital del sur porque a veces uno es pobre va no puede como comprar una medicina correcto y traemos a mi niña aquí al hospital que anda en llagadita la boca y resulta de que no hay medicina mire a comprar esta medicina porque no hay nada que lo que le dieron un suero sobrecitos de cero donde esta muchacha está sin comer desde la mañana desde la mañana queriendo saber de la medicina y al final le dicen que no hay que no hay nada imagina aquí me dieron la receta que la vaya a comprar y uno viene aquí para buscar por más económico puesto que uno es pobre y no haya como comprarla correcto eso es una gratitud de este gobierno que tenemos donde no 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 responde nada pues cuál es su nombre menos lorenzo escalante de dónde vienen ustedes del corozo la masiva miren ustedes ahí le estamos dando los detalles la información correspondiente donde ven la niña ahí su manito para que miren que no es mentira lo que él está diciendo tiene su receta en mano donde no llevan medicamentos complicada la situación pero ahí bien ahí les doy los detalles la información correspondiente esto fue lo más destacado en las últimas horas en el hospital general del sur para metro tv noticias y la 107.5 radio ilusión informó de mías córdoba